Morya Kazan le pegó a Marcelo Tinelli donde más le duele, ¡mira lo que se animó a decirle la diva!. Marcelo Tinelli es el rey indiscutido de la televisión argentina y, como dice aquella vieja historia que todo el mundo recuerda sobre el rey Midas, sobre él también puede asegurarse que todo lo que toca se convierte en oro, o, mejor dicho, ratín. . Sin embargo, hoy no es fácil seducir al televidente porque existen múltiples opciones alternativas, incluyendo la opción de ver, previo pago, una cadena internacional como Netflix, que ofrece series originales muy atractivas. . Tal vez por eso, el programa de Marcelo Tinelli tiene problemas para mantener un ratín alto y eso llevó al experimentado conductor a pedirle a sus productores estrellas, Fede Ope y el chato Prada, que convencieran a Morya Kazan, ex jurado del bailando, de volver al show. . . Los productores, muy inteligentes, enviaron a Mika Biciconte, actual panelista de Moria en América Televisión, para que hablara con ella y la invite a formar parte de la salsa de A3 pero la respuesta de la diva fue un contundente no. . . ¿Volverá a convocarla Marcelo? Seguramente sí, porque ninguna otra figura puede asegurar tantos momentos estelares como Kazan, una mujer que entiende, mejor que nadie, cómo hablar y actuar en televisión. . . . .